Y en este segundo bloque de Enlace Deportivo tenemos más información deportiva pionera. Así es Juan Pablo, continuamos con la información porque se va a realizar la cuarta edición de la Copa Endesa Sub-13 que reunirá a más de 100 colegios de Lima del Norte Chico y también Talara y Junín. La Fundación Real Madrid Endesa y la Escuela Martin Luther King presentaron en sociedad el torneo Categoría Sub-13 Copa Endesa en la que participarán más de 100 colegios de Lima, Norte Chico, Talara y Junín. El ganador de este campeonato tendrá la inolvidable experiencia de viajar a España para representar al país en un torneo internacional donde enfrentarán a las canteras del Real Madrid. Bueno, pues se amplía el número de niños participantes con colegios de Ventanilla, Puente Piedra, Comas, Caraballillo además de los que ya participaron el año pasado del Norte Chico de Lima, de Piura, Talara, Junín y los colegios de Fe y Alegría de Lima junto con la Escuela Sociodeportiva Martin Luther King. Este campeonato busca impulsar la práctica del deporte en los jóvenes menos favorecidos. Ignacio Mantecón, más conocido como el Padre Chiqui, viene trabajando con los niños y jóvenes del Distrito del Agustino por más de 15 años. Todo empezó con el proyecto de la Escuela Sociodeportiva Martin Luther King en el Agustino con la Fundación Real Madrid y Endesa. Y dentro del convenio que hicimos con Endesa, con la Fundación Real Madrid, se diseñó este campeonato que empezó con unos pocos equipos de Lima, Fe y Alegría y la Escuela Sociodeportiva y se ha ido ampliando y cada año hay más. Yo tal vez en algún momento llegue a ser un campeonato nacional con todos los departamentos, vamos a ver cómo puede ir avanzando. Pero vamos poco a poco para que no se pierdan los valores fundamentales, que es que la competición sea parte de ese proceso de formación que tiene que ser el deporte. Los jóvenes deportistas agradecieron esta nueva oportunidad de participar en el campeonato y poder luchar por el sueño de viajar a España. Sobre todo dar gracias a la Fundación Real Madrid y al Grupo Endesa por darnos esta oportunidad a todos nosotros de dar un lindo viaje donde jugamos contra el equipo de Chile y el equipo de Real Madrid. Y sobre todo espero que este año, gracias a todos los equipos que van a jugar, darles un gusto que jueguen y que se diviertan. Sobre todo que el deporte es también tanto físico como social. Y bueno, esperamos que también mi equipo de Fe y Alegría, esperemos que este año también podamos salir campeón en la Copa Endesa y esta vez ganar, ganar todo y quedar en primer lugar en España. ¿Quieren repetir el plato de volver a ganar el campeonato y ir a Madrid otra vez? Claro, eso sí, sobre todo porque nuestro equipo queremos quedar en grande y nunca bajar, siempre estar en alto. ¡Gracias!